¿Qué tal amigos de los titulares? Es la zona cero de la explosión registrada en este edificio ubicado sobre la calle 2 Poniente, casi esquina con 25 norte en la zona de la diagonal Defensores de la República, donde la noche del martes se registró la explosión por acumulación de gas en este punto que funge como pues un negocio y también como domicilio donde al menos 15 personas resultaron lesionadas, de las cuales 12 fueron trasladadas a hospitales de la Secretaría de Salud, para ser exactos el Hospital de Traumatología y Ortopedia. La zona permanece resguardada por elementos del Ejército Mexicano, también hay efectivos de Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, policías estatales, mencionar que a lo largo de las últimas horas bomberos del Estado realizaron la extracción junto con personal de protección civil del municipio de Puebla. Autoridades de diversos niveles están reunidos en este punto, desafortunadamente se confirma el deceso de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien pues se quedó en estos escombros. En el punto hay binomios caninos laborando para tratar de hallar a tres personas que permanecen atrapadas entre los escombros. De acuerdo con autoridades, 10 viviendas alrededor sufrieron afectaciones, por lo que pues se realizará pues un censo para evaluar los daños en esta zona de la explosión, donde 15 personas resultaron lesionadas, 12 fueron trasladadas a hospitales, tres se encuentran atrapadas entre los escombros, por lo que las maniobras continuarán en el punto. Lo ves y lo escuchas en los titulares.